TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El Ministerio de Cultura aprobó el proyecto de infraestructura del Plan Bicentenario en sus fases 1 y 2, el proyecto de intervención del Centro Histórico de Tunja, con el cual se busca recuperar el espacio público y revitalizar esta zona de la capital boyacense. Y hoy con una muy buena noticia porque por fin tenemos a través de un acto administrativo expedido por el Ministerio de Cultura, desde la Oficina de Patrimonio, la aprobación de ese plan que nosotros le presentamos al Ministerio de Cultura, que surtió todos los efectos de participación de la comunidad, para el que se abrieron todos los espacios, y que una vez consolidado el documento, pasa al Ministerio de Cultura, a la Oficina de Patrimonio, y se adelantó todo un trabajo permanente desde la Oficina de Planeación y un grupo específico, haciendo también acompañamiento al Ministerio para que hoy tengamos aprobado ya nuestro proyecto de recuperación en sus fases 1 y 2. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Rakira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.